¿Qué hace un niño afuera? ¡Hay un niño sentado! Mi hijo No, 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 no Se suponía que iba a llegar a las 10 o a las 15 ¿Qué? Yo me tengo que ir El calzó Lo dejamos afuera, la ropa interior Ay, apura, que se me hace tarde, por favor Tengo una reunión urgente, apúrate Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Fuiste muy puntual en llegar, ¿ah? Venga Basta, ya no comemos un helado, ¿sí? Dale Toma La verdad, te espero que no nos haya visto así Se suponía que su tío lo traía a las 10 para que no nos encuentre en esto ¿En serio? ¿Qué? ¿Y tu mujer llega a 10 y cuarto? No, yo no tengo... ¿Sabes qué? Ya no me importa, no quiero explicaciones Yo debí preguntarte, eso es lo que debí hacer Debí preguntarte, en vez de venir así nada más Mira, no me dio tiempo tampoco de contarte O sea, es mi culpa, ¿verdad? Ya, mira, la verdad no me importa Tengo una reunión muy importante que ir ahorita ¿Quieres que te lleve? No, ¿cómo quieres que me vas a llevar si está tu hijo ahí? ¿Y qué tiene? ¿Lo puede acompañar? ¿Acompañar? Ay, qué cosas tienes acá que se mojó todito Mira, la pasé muy bien contigo No me importa, me tengo que ir Ay, ya veo qué le digo a ese niño Dile que eres mi amiga No te preocupes, no... Sí, ya viene tu mujer, Luis ¿Qué pasó, Alejandra? ¿Por qué llegas tarde? Los inversionistas, ¿qué esperas? Sí, sí, sí No me atormentes más Es primera vez que me pasa esto ¿Qué pasa? ¿Está todo listo? Estoy bien, estoy Sí, ya Pero espérate Ale, después Espérate Ale Ale ¿Qué quieres? Dime Este Mejor no, después, sí Por favor, ayúdame Me interesa que... Buenas tardes Disculpen la demora, de verdad Había mucho tráfico ¿Cómo te atreves a llegar tarde? Y todavía en muchas condiciones De verdad, discúlpame, por favor Mira, no digas nada Y primero, quítate ese condón Que traes colgando en tu ropa ¿Qué condón? No, no Tú no querías que el mundo se enterara De las porquerías que haces en tu vida privada Así que, ahora, lárgate de esta oficina Permiso Pido una disculpa, señora De verdad, yo me encargaré que gente como ella No vuelva a pisar la oficina nunca más Hoy mismo la despido Hay que ponernos en su lugar Solo eso No lo creo Por lo que se ve Se nota que la ha pasado tan bien ayer Mira, tú No la conoces Así que no te metas en su vida Está bien Es verdad No lo sé Pero cualquier persona que haya visto esto Sabría lo que ha pasado ayer Habrán, respétala O quieres que te saque del proyecto No es un buen comportamiento el que estás teniendo Está bien, señor Lo lamento Todos somos humanos Metemos errores Y bueno En verdad, estoy muy interesado en el proyecto Más el del arquitecta Así que Voy a invertir sí o sí Bueno, entonces no hay ningún problema ¿Le parece si revisamos ya las cláusulas de conducto? Claro que sí Ok ¿Me extrañaste? ¿Esto es un juego para ti? ¿Por qué dices eso? Mira, lo primero que hago es llegar y verte aquí En mi trabajo Deber sabido que eras inversionista Jamás me hubiese metido contigo Mira, mi amor No digas eso Tú y yo tenemos una química increíble Y lo sabes muy bien ¿Eso le decías a tu esposa también cuando la conociste? Mira lo de mi esposa Mira, ¿sabes qué? Alejandra Virginia te está buscando Sí, ahorita voy Ok Tú me gustas No pienso arruinar familias Ni siquiera dejas explicártelo Señora Virginia Sé que lo que hice en la mañana estuvo muy mal Y de verdad Quiero pedirle disculpas No fue mi intención Y yo sé que si decide despedirme Lo voy a aceptar Eso pensaba hacer Pero el licenciado Aarón Me dijo que no ¿El licenciado? Sí Al parecer está muy interesado en él En la empresa Y mucho más en tu proyecto Así que si no eras tú Él no invertía De verdad Muchas gracias A mí no me agradezcas Si no al licenciado Pues gracias a él Tienes esta nueva oportunidad Y por favor No vuelvas a hacerlo de esta mañana ¿Ok? Se lo prometo De verdad No voy a desaprovechar esta oportunidad Vale Anda a trabajar Sí Voy a agradecerle al licenciado Una vez más Discúlpeme Tranquila Ahora sí ya me vas a contar Lo que pasó ¿A qué te refieres? Veo que conoces bien a Aarón Hasta te defendió Que no te despedieran No pueden estar niños aquí ¿Qué haces aquí? Si no, este es tuyo Conoces a Alejandra Y a Aarón también ¿Tu papá es Aarón? Sí Ahora por lo que veo Con la aventura que tuviste Fue con Aarón Es el nuevo inversionista Alejandra Sí Yo no sabía que era él Me di con la sorpresa Cuando llegué acá No tenía nada más Miren una idea Sí, no tiene un hijo Y debe estar casado De hecho Pero fue solamente una aventura No, yo sí quería que sea algo más Ale Ya mira Luego hablamos de eso Hay que llevarlo con su papá Sí Bueno, está bien Vamos mi amor Vamos ¿Y dónde está tu amiga La guarda condones? ¿Puedes mostrar un poco más de respeto? ¿Cómo quieres que respete a una mujer Que tiene un condón por ahí en el bolsillo Exhibiéndolo? Pero tal vez se le escapó Se le escapó Mira Yo también tengo los míos Y no lo ando exhibiendo por ahí nomás Tú eres tú Y son personas completamente distintas Es verdad Pero yo aún no he utilizado el mío Entonces siento que puedo ser más disimulado que ella Ok ¿Qué dices? Vemos Probamos Y de repente Tú lo sabes guardar mucho mejor que ella Bueno En eso sí Tienes razón Vamos Vamos La verdad es que no sé cómo decirle que mi esposa Falleció hace unos años Alejandra no me deja explicarle eso Aarón El bebé está en el pasillo Hijo Ven Muchas gracias Está bien Bueno Ya nos vamos ¿Crees que puedo hablar un momento contigo? Sí Me parece bien Hijo Si quieres puedes ir a mi oficina a jugar Ahí está la computadora Y tú ya sabes usarla ¿Está bien? Déjalo Que juegue la pelota Está mejor ahí No te preocupes Ya está ¿De qué quieres hablar? Quería pedirte disculpas Por cómo te he tratado hace un momento Bueno Creo que desde la primera vez que te vi En este lugar Se me cruzó todo Fue como que Llegar Ver que eras el inversionista Y De verdad te traté muy mal Desde ese momento que te vi aquí Y en este oficio Ya, ya, ya No importa Está bien Mira No sabía lo de la mamá del bebé Y Pero discúlpame Mira tú no me dejabas explicártelo Pero igual te lo iba a decir Pero no sabía en qué momento Entiéndeme Para mí fue difícil salir Y estar así Y verlo ahí Sin explicaciones Sin saber nada Sí, te entiendo Sí, te entiendo La verdad no sé cómo yo hubiera reaccionado Pero Pero en verdad Después de que Mi esposo falleció Tú has sido la primera chica A la que le he dado una oportunidad Mira Te entiendo por lo de mi hijo En verdad te es muy difícil Conseguir una pareja Cuando eres padre Pues Veo que eres muy buen padre Y eso es bonito Lo cuidas Juegas con él Estás pendiente de él Así que eso habla muy bien de ti Oye ¿Te parece bien empezar de cero? Claro que sí Vamos Cuando el amor toca la puerta del corazón Muchas veces no pide permiso Solo entra esperando que dejes tus prejuicios Que lo escuches Y le des una oportunidad de quedarse No piensas hacerte daño Solo amarte Así es el amor verdadero